Increíble, un paciente de 62 años tuvo una erección de 4 horas provocada por el COVID-19. El priapismo, un nuevo síntoma del coronavirus, lo sufrió un paciente francés de 62 años que tuvo una erección de 4 horas y había dado positivo al coronavirus. Se trata del primer caso de priapismo por COVID-19 conocido en el mundo hasta el momento. El paciente de 62 años, cuya identidad se mantuvo anónima, ha sido atendido en un hospital de Francia tras haber dado positivo por coronavirus y justo en ese momento comenzó a sufrir un extraño síntoma que no se había conocido hasta el momento, entre los que se pelean contra la pandemia que tiene al planeta en cuarentena esperando por una vacuna. El hombre tuvo una erección que se extendió durante 4 horas a causa del virus. Según la información, el paciente comenzó a tener la erección cuando estaba siendo atendido en las instalaciones hospitalarias. Una vez que allí acudió el afectado por coronavirus, esta es la primera vez que se ha producido una trombosis del pene en un paciente con COVID-19. La erección de este paciente, cuya identidad ha quedado en el anonimato, se produjo por el colapso de la sangre en sus genitales, debido a la presencia de dichos coágulos que los médicos identifican como una complicación grave del coronavirus. Los médicos lo pudieron drenar y finalmente el pene volvió a su estado de reposo, siendo este el primer caso de priapismo por coronavirus que se conoce. Si te gustó este video, por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.